La primera caída se la llevaron los técnicos, quien es Tiburón y Black Dragon, la segunda caída se la llevó los rugos, Gnomia y último Scorpio. Ahora estamos en la última, la tercera caída y la definitiva y aquí empezamos señoras donde una vez más estos burros tienen la costumbre de entrar por cada dos por cada uno, pero ahí tienen, ahí tienen el tiburón sabiendo defenderse, como un tiburón, vamos tiburón, darte que va uno y ese es uno para afuera, ahí va, ahí va el tiburón, vámona, parece que viene, viene el tiburón, ajá, ándale, ándale, el tía sí le hacen ustedes dos, él te pegó primero, el Scorpio te pegó primero, Gnomia, Scorpio te pegó primero, yo lo vi, yo lo vi, el Scorpio te pegó primero. Son las mañas que les está enseñando el manager, así como lo dijo usted, que los tres son, no, pero es lo que les enseña el manager, el referee también, yo no le conocía tan mañas a los referees, bueno pues vamos al primer orden y vámonos a luchar aquí para ver quién se lleva la tercera caída y la victoria de la noche entre estas dos parejas de técnicos y dudos. Por lo pronto tienen el centro del cuadrilátero en el suelo a tiburón aplicándole esa llave, la ranita se la está aplicando tiburón, tiburón, defiende este tiburón, el Scorpio no debe aplicar ranitas, no te rindas tiburón, eso es el dragón, dragón recuerda que tú debes portarte de esa manera, tú eres técnico, cuidado no te, no te debes a conocer de esa manera, ay Dios santo, a él solo duele ahora cuando lo tumban a mano de esa manera, voltealo, voltealo, aplícale la ranita, la ranita duele más, ay momia, lo arruñaste momia, lo arruñaste, a él ese niña, 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 ¡Madre Dios santo, qué dolor! El tiburón dice, dame más, dame más, dame más, dame más, este dragon, dame más, que Dios te va a aguantar a uno, ¡Echale ganas! ¡Echale! Ese es mi tiburón, enseñale tiburón, enseñale referentos, también, el refri no sabe cortar. ¡Gracias! Y a su base, la chava, que no hay curita. ¡Otra, otra más! ¡Pide la gente! Y aquí es la que el público pida. ¡Otra más! ¡Y ahí viene! ¡Así, pero! Y la gente quiere otra más. ¡Una más! ¡Otra más! Siempre dicen que la persona es la vencida. ¡Esa llave no la conocía, tiburón! ¿Qué llave es esa? ¡Réferi! ¡Quita a escorpión de ahí! ¡Quita a escorpión de ahí! ¡No se rinde! ¡No se rinde! Era el único que estaba esperando, por eso no se quería rendir. Sabía que iba a venir el escorpión. ¡Tiburón, ten mucho cuidado ahora que andas con el escorpión! ¡Yo nomás te advierto! ¡Tú sabes! ¡Por dónde entiendes el escorpión! ¡Otra! 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 ¡Ahí lo lleva contra las cuerdas al tiburón! ¡Espera ni! ¡Ay, pedacito santo! ¡Ya estamos ya casi viendo que estos luchadores en cualquier momento pueden llevarse la tercera caída! ¿Quién de ustedes creen que va a ganar la tercera caída? ¿Los rudos o los técnicos? Los técnicos dicen por este lado ¡Del otro lado ¿Quién va a ganar? ¡Ya estamos! Los técnicos dicen toda la gente ¡Rudos ya váyanse! ¡Acámos no van a ganar! ¡Este es el escorpión! ¡A ver, dragón! ¡Haz lo que se rinda, dragón! ¡Haz lo que se rinda! ¡Sí, pero como ya es costumbre! ¡Cuando ya mis técnicos tienen a los rudos no falta que llegue luego, luego alguien ahí ¡Mira nomás! ¡Mira nomás! ¡Qué sucio eres! ¡Pochino! ¡Eso no se hace aquí! ¡Pochino! ¡Aquí, niños! ¿Quién te enseñó a hacer estas cosas? ¡Qué bueno por Pochino! ¿De seguro eso es lo que te enseñó tu madre ayer por aquí? una persona nos decía que los tres eran que ella sí sabe y lo está enseñando tu manager ¡Aquí, niños! ¡Aquí, niños! ¡Escúrenlos a los dos allá adentro! ¡Ahí terminenlos! ¿Quién a quién? ¡Vámonos! ¡Se les escaparon una vez! ¡Aquí, niños, quién! ¡Vámonos! ¡Eso! ¡Eso son los técnicos! ¡Así pelean los técnicos, señoras y señores! ¡Vámonos, dragón! ¡Acábalo! ¡Acábalo! ¡Esta llave sí que le duele! ¡Mírenlo! ¡De ahí no se vuelve a levantar! ¡Mira! ¡Qué es eso! ¡Qué es eso, señores! ¿Ustedes vieron eso? ¡No te rindas! ¡No te rindas, Ramón! ¡Con magia y todo! Señoras y señores, no les voy a pedir un aplauso porque eso fue trampa. La tercera caída se la han llevado los rudos, pero yo lo vi, señores. El manager ese que le dice que el máster ahí igual vino desde el equipo vino a robarse esa caída, robarse la pelea. ¡A ver si podemos bajar un poquito la música! Tiburón no quedó nada, nada contento con eso que acaba de suceder. Yo lo vi, Tiburón. ¡A ver! ¡Dígame! ¡Vamos! ¡Vamos!